Yo hoy tengo dos doctores acá, ¿cómo los voy a usar? Al abogado y al doctor en medicina. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Extrañamos. Bueno, vamos, estamos en vivo desde el hospital, el hospital italiano, ¿no? Sí, exactamente. Por supuesto, sí. Capulla tiene bien la info porque se dijeron muchas cosas y entiendo que como vuelve el quirófano, así como dice el Graf, es programado. La urgencia fue la primera cirugía de la semana pasada. Claro. Que fue la famosa isquemia de intestino, o sea, la falta de llegada de sangre. Hicimos la foto nosotros. Una para el intestino. ¿Qué mandaste? Que se resecó un metro, un metro veinte, más o menos el intestino delgado. Recordemos que... ¿Delgado? Sí, delgado. El intestino delgado tiene aproximadamente unos seis metros de longitud. Tiene menos que el grueso. No, tiene más. Ah, tiene más que el grueso, perdón. Y que le sacaron como más de un metro. Un metro y medio, o sea, claro, sacó una porción importante, pero le quedaron unos cuantos centímetros de un lado y unos cuantos centímetros, metros del otro lado también. Lo que fue de urgencia fue lo primero. Esa, la resección, la urgencia, ese abdomen agudo, puede ser quirúrgico médico, este fue quirúrgico, hay que operarlo, porque si el paciente no se opere, ese paciente se muere. Entonces hay que operarlo. Fue llevado a quirófano de urgencia. Explícame que es abdomen agudo. Se pone la panza enorme, enorme, ¿no? Una, claro, se pone la panza tensa, dura, pero el paciente, si están bajo sedo analgesia, el paciente no experimenta dolor. Si te pasa a vos, me pasa a mí, o nos pasa a cualquiera de nosotros, empezamos con un dolor agudo. Yo estuve internada para comer agudo, ¿te acordás? Sí. Y era terrible, tenso, tenso, mirá que yo tuve... Pero vos estabas despierto y decías, me duele. Sí, no podías respirar. Cuando vos tenés un paciente que está hospitalizado, que está intubado, que está con sedo analgesia, te das cuenta un poco por la clínica y los parámetros de laboratorio, que algo anda mal. Entonces lo llevan a quirófano para explorarlo. Ahí intentaron una laparotomía, se le abrieron la panza, y ahí se ve claramente... A cielo abierto. Sí, iban a hacer laparoscópico, pero decían a cielo abierto, para poder trabajar mejor, y ahí vieron, y se comprueba, y esto es fácil para ver, no quiero poner imágenes ahí, porque son bastante cruentas. Son fuertes. Pero se ve negro el intestino, se ve negro, se ve oscuro. Entonces de ahí se saca esa parte del intestino. Y el color habitual es... Es un rosado. Rosado. Como uno compra chinchulines que los ve claritos, bueno, así. Me pone a hablar, no hablemos. Entonces, ahí se decide dejarle los dos cabos, o sea, no corta una manguera, le queda por un lado un agujero, y por otro lado el otro agujero, se saca un pedazo. Se decide dejarlo suelto, no unirlos. En el mismo momento no se puede unir. No unirlos. ¿Por qué no en el mismo momento? No unirlos porque uno a veces la vitalidad de los extremos, de los bordes, no está seguro que eso va a pegar bien. Entonces decís, lo dejo y lo miro después. Y esto fue lo que se hizo el día viernes, el second look. Se miró, vio que había un poco de edema, entonces se le cambió lo que se llama el VAC, que es una aspiración para disminuir la inflamación que hay en esa panza, en esas tripas, para que la gente comprenda. Mientras tanto le hacen un agujero, le hacen como un ano contra la natura. El ano contra la natura es una palabra que no se usa en medicina, se llama ostomía. Sí, o si no, una iliostomía. Hiliostomía. ¿Hicieron iliostomía? Sí, iliostomía. Ostomía es abocar cualquier órgano hueco hacia el exterior. Tracheostomía, gastrostomía del estómago, esófagostomía. ¿Puedo decir, es un pedacito de intestino que queda afuera y se usa una bolsita para resguergarlo? ¿O una jaulita que le hacen para que no se vaya para adentro? En este caso de iliostomía, por ahí se colocó un catéter justamente para poder nutrir al paciente. Bueno, lo que se va a hacer ahora, de acuerdo a lo programado, llevarlo a quirófano, el paciente estuvo durante todo el fin de semana bien, estuvo estable, estuvo igual que el día jueves. ¿Cedado, dormido? Sí, está con sedo analgesia. Estuvo sedado, ahora va a quirófano. Se lo va a explorar ahora a ver si se puede unir los cabos. Si bajó la inflamación. Si bajó la inflamación y se une, uno ve las puntas y dice, bueno, vamos a unirlo. Se une las puntas y se va a dejar, lo llama yeyunostomía, que es una parte del intestino delgado, el yeyuno, yeyuno ili, una parte del delgado, se va a dejar abocado, como vos decías, hacia el exterior. ¿Para qué? Para a través de una sonda poder alimentarlo. O sea, un paciente que está en una condición como está cualquier paciente que está hospitalizado, intubado, no puede alimentarse por boca. Por tanto, hay que nutrir a ese paciente a través, se llama nutrición enteral, a través del intestino. A través del intestino no es que se va a pasar por ahí fideos, papas fritas, no. No, no, son productos que vienen ya preparados, con cantidades adecuadas de hidratos de carbono, de proteínas, de grasa, vitaminas, minerales, adecuados para cada necesidad. En el caso de Jorge Lata, se adecuará para él, por el caso de su función renal, que tiene un ligero deterioro, con determinada cantidad de proteínas. ¿Y esa condición le queda, en el caso de que salga de esto, le quedará así para siempre? La leostomía puede no quedar para siempre. No, no puede volver. Puede, si él vuelve a poder alimentarse por boca, no hay riesgo de aspiración, esa leostomía se cierra y el intestino vuelve a su lugar. La última cortita... Y después se coloca, perdón, para cerrar eso, para cerrar ese defecto, una malla, que es como un mosquitero, que se coloca para darle soporte a toda la pared. Para darle soporte a todos los órganos, ¿no? Me dicen que hay que cerrar, pero el tema de la anestesia en un paciente como él, ¿la soporta bien? ¿No tiene nada que ver? Sí, sí, a ver, la gente tiene mucho, hay mucho mito con la anestesia, pero está en un buen lugar, ¿no? O sea, está en un buen lugar con una contención... Qué fuerte es él, qué fuerte, porque se está bancando todas, ¿eh? Muy, sí, claro que sí. Bueno, le decíamos lo mejor que es salir adelante lentamente, pero salir adelante. Así es. Hora a hora, minuto a minuto. Sí, y que la familia ayude, que no haya peleas, todo, en este caso se tienen que unir. Aunque sea el espanto que las una, pero que las una. Sí.